El fútbol, el deporte a nivel mundial más jugado y más visto Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son sus dos estrellas principales Esas dos grandes rivalidades son las estrellas del fútbol Pero cuando se han enfrentado, Lionel Messi le ha logrado hacer muchas jugadas a Cristiano Ronaldo Tanto como Cristiano Ronaldo a Lionel Messi Pero en esta ocasión veremos 5 veces que Lionel Messi humilló a Cristiano Ronaldo Si sabes diseñar puedes contactarme por los comentarios y enviarme tu correo electrónico Para ver si me puedes colaborar en hacer un nuevo diseño para el canal Te lo agradecería bastante, que comience el show Número 5, el superclásico de Real Madrid y Barcelona en el que el Barcelona ganó Ese gol que dejó un tembio a la defensa y sin nada que hacer al portero Casillas del Real Madrid Quiso enojar bastante a Cristiano Ronaldo Casi hasta el punto como de hacerle derramar lágrimas En todo caso, al final del partido Lionel Messi hizo de las suyas Número 4, este increíble gambeta que le hizo Lionel Messi a Cristiano Ronaldo dejándolo sin nada que hacer Lo meleo prácticamente, este partido ante el Manchester United Número 3, este increíble gol luego de un tiro de esquina que dejó arrodillado a Cristiano Ronaldo Tras tratar de que Lionel Messi no concretara el gol Con gran asistencia de Piqué dejó sin nada que hacer y tendió de rodillas a Cristiano Ronaldo Lo cual se pesó para muchas burlas en internet Pero vaya que Cristiano Ronaldo no lo pudo alcanzar Ni el portero pudo hacer algo frente a esto Número 2, de esta manera fue como Lionel Messi le dio clases a Cristiano Ronaldo Lo meleo, le hizo dar un baile Esto fue muy humillante para Cristiano Ronaldo Como se lo meleo de fácil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!